Música ¡Qué ve este, Diego! ¡Muy! 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 ¡Chuche! ¡Muy! 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 No, pero el chico es que yo aguantaba el golpe porque yo no tenía esquina. Yo no me lio a aguantar. Bueno, solo cuando me comentas. Te pedí para ella y yo no tenía esquina. Tiempo. Ya. Saca mi teléfono para ver tu teléfono. Yo no puedo controlar. Cuidado, cuidado mi teléfono. Para ti, no yo. Yo lo saco, gracias. No, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero, si no, se lo va a decir que es más. Tu me ves todo. Te voy. No, no, no. No, 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 no.